¡Hola amigos de YouTube! Yo soy Alejandra Hidalgo, bienvenidos a mi canal. Aquellos que no me conocen, les invito también a suscribirse en la partecita de abajo para que puedan seguir más de mis videos. Hoy quiero tratar un tema totalmente distinto y sumamente interesante. Hoy les vengo a hablar acerca de algunas aplicaciones que uso y mis favoritas. Y también les voy a recomendar unas que otras páginas de internet para que puedan disfrutar. Así que quédate conmigo a lo largo de este video y vamos a comenzar. Bueno, la primera página que te quiero recomendar está en Play Store, en la computadora, la puedes encontrar en tu tienda de teléfono. Y simplemente la descargas totalmente gratis. Estoy hablando de YouPick. Si eres una persona como yo, que estás comenzando una fotografía o ya eres fotógrafo y quieres que se vengan a conocer tus trabajos, YouPick es sumamente excelente. Aparte que no pueden bajar tus fotos, no pueden compartirlas por aquello de copyright o que sea derechos de autor prácticamente, que es lo mismo. Tienes sumamente seguridad de que tus trabajos no te los van a copiar, no te los van a robar. Puedes utilizar esta página para inspiración y no solamente para inspiración. Vas a tener seguidores, van a ver tus trabajos, se van a comentar, van a decirte en qué estás fallando, si estás fallando en uno o qué otro. Simplemente te van a ayudar y también hay fotógrafos de todo el mundo. Entonces esta página se las recomiendo. En la cajita de información les voy a dejar el link de YouPick para que la puedan descargar. La segunda página es para entretenimiento y si te gusta el arte o simplemente quieres saber lo que es crear una imagen con escarcha, con movimiento. Bueno, no sé cómo la irán en tu país, escarcha es como glitter. Hay mucha, mucha cantidad de cosas. Puedes hacer sellos, puedes crear una imagen con movimiento para darla de regalo, de feliz cumpleaños, ya sea de navidad, lo que quieras. Te invito a entrar a Blinji. Abajo en la cajita de información también te voy a dejar este link. Blinji es mi página favorita, la uso desde el 2005, aunque no me lo crean. Uso Blinji desde el 2005. Tengo cualquier cantidad de amigos, subo sellos creados por mí, los sellos los hago en Photoshop, los pongo ahí y la gente lo que hace es simplemente utilizarlos. Y en realidad se los juro, Blinji es una página sumamente hermosa. Puedes concursar en varios concursos como ya sea de famosos, ya sea concursos de emo, concursos de mascotas, bueno, cualquier cantidad. Entonces tú subes tu Blinji a ese concurso y te van a regalar placas por cada una de las cosas que hagas, ya sea placa número uno en mascotas, placa número uno en famosos, qué sé yo. Hay también concursos de red carpet, no sé, hay cualquier cantidad de cosas. Entonces te recomiendo Blinji si te quieres entretener, si estás aburrido en las redes sociales, aunque dudo mucho quién está aburrido en las redes sociales, no lo sé. Pero si te quieres entretener, te recomiendo Blinji desde tu computadora, simplemente entras a blinji.com y ahí te registras, haces tu cuenta y puedes probar. Te lo juro que no te vas a arrepentir. También vas a descargar Blinji Plus para que puedas tener mucho más acceso a cosas más profesionales a la hora de crear el Blinji. Entonces te lo recomiendo al mil. Yo se los juro, yo uso Blinji desde el 2005 y se los juro que no me he arrepentido. Estamos en el 2016 y todavía lo sigo utilizando. Y se los juro, también les voy a dejar el link de mi cuenta de Blinji para que me manden solicitud y puedan ver también mis trabajos. Entonces es una página sumamente excelente y esa sería la página número dos. Ok, para nadie es un secreto que a mí me fascina la música. Ustedes lo saben muy bien desde que comencé el canal, comencé subiendo covers. Me he retirado un poco, subo covers como una vez por perdida debido a que están los derechos de autor o copyright, como le dicen. Porque cuesta, de verdad, cuesta mucho subir una canción que sabes que es de otra persona. Pero te voy a recomendar esta página porque esta página no tiene nada que ver con copyright. Se escucha de excelente calidad y aparte puedes tener seguidores y bueno, puedes seguir a mucha gente más que le encanta cantar covers o para aquellas que están comenzando con su música. Entonces les recomiendo esta página, se llama SoundCloud. Esta la encuentran en la Play Store. Quizá ya la conozcan, quizá no, pero se las recomiendo porque se los juro que yo llevo dos años utilizándola y SoundCloud para mí es excelente. Aparte que la gente puede bajar esa canción y así te vas a conocer. Entonces bajan tu canción, te escuchan y dicen, mira, esta muchacha la canta muy bonito, este otro muchacho canta muy bien. Entonces tienes mucha oportunidad de que te escuchen alrededor de todo el mundo. Entonces te recomiendo SoundCloud. Puedes utilizarla en tu celular o puedes ingresar también por medio de tu computadora a SoundCloud.com. Bueno, abajo te voy a dejar el link para que puedas entrar y puedes grabar directamente desde tu celular. No pierde la calidad, se escucha muy bien o puedes grabar directamente de tu computadora. Es sumamente excelente porque si no me sirve en el celular puedo utilizarla en la computadora o quizá no pude llevarme a mi computadora donde estoy y estoy inspirada en grabar una canción. Entonces simplemente tomo mi celular y listo. Les recomiendo SoundCloud para aquellos que están comenzando con la música o simplemente la toman como hobby para poder disfrutar de covers o también para que te sigan. Ok, te voy a recomendar una página para entretenimiento porque tal vez eres como algunas que otras personas que simplemente no podemos pagar o no tenemos fondos suficientes para pagar una mensualidad para ver películas como Blink o como Netflix. Yo en lo personal tengo Blink y tengo Netflix. Pago una cantidad de dinero por mes para ver cada una de las películas que hay ahí. Y quizá, yo digo, es un desperdicio porque hay una aplicación sumamente excelente que les quiero recomendar para que vean películas online sin tener que entrar a links con virus, sin tener que descargar cosas que en realidad no sirven para nada o sin tener que pagar algún monto para poder disfrutar tus películas. Te recomiendo YouPelis o Playview. Esta la descargas en tu celular. En realidad, he intentado ver si sirve una computadora, pero no me quiere servir en computadora. Pero te la recomiendo por celular, ingresas desde tu ordenador. Yo te voy a dejar el link para que vayas directamente a la aplicación. Simplemente la bajas, no se tarda nada. Tienes que ingresar primero YouPelis. Ingresas y te va a pedir una actualización. Le das a actualizar y se va a actualizar a Playview. Ingresas, te registras ya sea por Facebook, por Google+, lo que tú quieras. Entonces, ingresas y simplemente puedes disfrutar de todas las películas que quieras totalmente gratis. Ingresas a cualquiera de esas, le das Play y listo. Se acabó. Puedes disfrutar de tu película. Puedes ir a buscar y ahí escoges el nombre de la película que quieres ver o los estrenos. Y te los juro, está en buena calidad. No tienes que pagar nada. Puedes verlo desde tu celular. Puedes disfrutarlo en la comodidad, tu casa, donde quieras que estés. Entonces, obviamente necesita internet, pero te lo juro, es una aplicación sumamente buena. Yo comencé a usarla el año pasado y sigo usándola hasta la actualidad. Utilizo Blink, utilizo Netflix. Pero cuando no hay en Netflix un capítulo de cierta serie, voy a Playview y en Playview está. O quizá hay una película que no esté en Blink o que no esté en Netflix, en Playview está. Entonces, se los juro, se los recomiendo. Playview también tiene otros accesos directos donde dice otras apps. Ahí hay una aplicación para descargar música. Hay una aplicación para ver canales online sin necesidad de pagar nada. Canales alrededor del mundo. Más adelante les voy a hablar acerca de esos canales y también de las páginas donde puedan disfrutar. Pero simplemente ingresas a Playview, ahí le das otras apps y descargas cualquiera. Hay una para bajar música, hay una para canales y no sé qué otras más hay. Pero les recomiendo esta página sumamente excelente. La descargas en tu Play Store o en tu tienda de celular. Ok, quizá les he estado hablando mucho de aplicaciones de música, aplicaciones de fotografía, aplicaciones de ya sea películas. Les quiero recomendar ahora una aplicación que es para editar fotos. Se llama Snapset. La descargas en tu Play Store o en tu celular. Quizá la conozcas, quizás no. Pero te recomiendo Snapset primero. Es una aplicación que te puede arreglar las luces altas, las luces bajas. Te puede dar un poco más de color a la fotografía. Le puedes poner un difuminado. Bueno, cualquier cantidad de cosas. Le puedes poner textos, stickers, qué sé yo. Cualquier cantidad de cosas. Hay filtros sumamente excelentes. Y se los juro que la fotografía no pierde la calidad. Es como tener un Photoshop en tu teléfono. Prácticamente. Pero en realidad es como mucho mejor o más avanzado. A veces, les voy a ser muy sincera. En mis truquitos de fotografía, yo utilizo Photoshop para editar las fotografías en las que yo estoy aprendiendo. Pero se los juro que no termino la fotografía sin antes ir a Snapset. Guardo la fotografía de mi teléfono. Voy a Snapset y termino de editarla. Y se los juro que queda excelente. Como les dije, ya les voy a dejar el link abajo de Yupik para que puedan entrar y ver mis trabajos. Y se los juro, la mayoría de mis trabajos están terminados con Snapset. Así que les recomiendo esta página para que puedan tener fotografías muy lindas. Subir a Instagram, a Facebook, donde tú quieras. De excelente calidad. Así que, espero que puedas disfrutar. Y bueno amigos, esto sería todo por el momento. Gracias por estar conmigo. Gracias por ver este video. La verdad es que quería hacer algo totalmente diferente en mi canal. Son aplicaciones y páginas que simplemente yo recomiendo. Porque yo sé que son buenas. Porque tengo años de utilizarlas. Y porque sé que hay personas que no las conocen. Y les beneficia mucho. Así que espero que les haya gustado este video. Los veo a la próxima. Y una vez más, gracias por ser parte de mi familia. Chao.